En el año 1581, los ocultistas John Dee y Edward Kelly afirmaron haber recibido comunicaciones procedentes de ángeles en las que éstos le habían revelado los fundamentos de un lenguaje con el que comunicarse con el otro lado. Este lenguaje angélico disponía de su propio alfabeto, gramática, sintaxis, que más adelante fueron publicados en revistas. La nueva lengua fue denominada Enochiano y su nombre proviene de la afirmación de John Dee de que el patriarca bíblico Enoch había sido el último humano en conocer este lenguaje. El Dr. John Dee fue un ocultista, matemático, astrónomo y astrólogo que vivió en el barrio de Moor Lake, en el oeste de Londres. Durante la mayor parte de su vida, era un hombre cultivado que estudió en el John's College Cambridge y fue con el tiempo aceptado en círculos de poder relacionados con élite dominante. Ejerció de consejero científico y confidente de la reina Isabel I. Se la asocia con la expresión imperio británico, que se dice que acuñó él mismo. Durante su edad más temprana, Dee mostró poco interés por lo sobrenatural. Más adelante, Dee se desilusionó con la ciencia y empezó a experimentar con lo ocultismo. Dee busca descubrir el conocimiento espiritual perdido y recuperar la sabiduría que creía oculta en los libros de la antigüedad. Entre estos libros se encontraba el entonces legendario libro de Enoch, que Dee concebía como un libro que describía el sistema mágico, empleado por el patriarca bíblico de Enoch. El término Enochiano proviene del personaje bíblico Enoch, a quien se consideraba fuente de ocultos conocimientos místicos y a quien, según la leyenda, Dios subió a los cielos en vida. De acuerdo con el Génesis, caminaba con Dios y en Hebreos 11.5 se afirmaba que fue arrebatado de esta vida a fin de que no experimentara la muerte. En 1581-1585, Dee empezó a desarrollar una larga serie de actividades de tipo mágico. En 1581, a la edad de 54 años, Dee escribió en su diario personal que Dios había enviado ángeles bondadosos a comunicarse directamente con la humanidad. Para el año 1582 ya estaba colaborando con su colega Eduard Kelly, ocultista y vidente, a fin de comunicarse con estos ángeles o supuestos ángeles. Cientos de conversaciones con numerosos espíritus fueron registradas, entre ellas, muchas en las que se revela lo que decían ser un lenguaje angélico llamado Enochiano, compuesto de palabras no inglesas. El alfabeto Enochiano fue comunicado al Dr. John Dee y Eduard Kelly durante sesiones adivinatorias, en las que recibieron numerosos textos y tablas revelados por ángeles. La adivinación es un método empleado por videntes, magos o brujos para apreciar el futuro, que incluye técnicas como mirar fijamente a una superficie reflectante para así recibir mensajes del otro lado. Este documento que Dee y Kelly usaban ciertos objetos como un espejo de obsidiana negra o una bola de cristal para experimentar estas visiones. Dee ejercía de orador, dirigiendo sus plegarias a Dios y a los arcángeles durante sesiones que duraban entre 15 minutos y una hora. Colocaban sobre la mesa una piedra adivinatoria y los ángeles eran invocados para que se manifestaran. Dee y Kelly observaban atentamente la piedra y tomaban nota de todo aquello que veían y oían. He de decir que todo esto que expongo no es algo que yo me crea. Obviamente yo sí que realmente creo en el enoquiano como lenguaje perdido de la humanidad, pero obviamente todas estas actuaciones de John Dee y Edward Kelly no dejan de ser historias o nadie sabe si es real o no. Yo simplemente expongo la historia y que cada uno luego saque sus propias conclusiones. Pero lo que sí, aquí hay algo que es cierto. El enoquiano existe y es una lengua perdida y el origen es totalmente desconocido. Los ángeles les explicaron que la magia otorgaría poderes sobrehumanos a sus participantes, cambiaría la estructura política de Europa y anunciaría la llegada del apocalipsis. Dee creía que lo que estaba haciendo beneficiaría a la posteridad, así que transcribió toda la información recibida en una serie de manuscritos y libros que incluían ejercicios prácticos. Jamás describió el lenguaje utilizado a lo largo de las sesiones como enoquiano, prefiriendo llamarlo angélico, el habla celestial, ya que aseguraba que había sido utilizado por Adán y en el jardín del Edén para dar nombre a todas las criaturas de Dios. Hay dos versiones diferentes del alfabeto enoquiano, siendo las letras de uno de ellos ligeramente diferentes a las del otro. La primera versión la encontramos en un manuscrito de Dee, los primeros cinco libros de los misterios, y la segunda en general la más aceptada. Esta es la... está en el Liber Lodge, versión manuscrita del propio Kelly. Se escribe de derecha a izquierda y puede incluir acentos. Algunas letras enoquianas tienen equivalentes en las letras inglesas y una pronunciación similar, pero muchas de ellas se pronuncian de forma diferente. El alfabeto se usa en la práctica de magia enoquiana sobre claves angélicas o enoquianas. Llegó hasta nosotros por medio de Eduard Kelly en 1584 en Cracovia. Ese año escribió en su diario una serie de 19 encantamientos mágicos, que todo esto podrá sonar a juego de Warcraft. Las claves comprenden 48 versos poéticos y se corresponden con diversas funciones dentro del sistema de magia enoquiano. El gráfico a continuación muestra las letras originales del alfabeto enoquiano con sus transcripciones en inglés moderno basados en los escritos de John Dee y el inglés antiguo. Las letras enoquianas se leen de derecha a izquierda, tienen diferentes formas, cada una tiene un nombre y en ocasiones son equivalentes al inglés. Debido a la pérdida de algunas partes de los manuscritos originales de John Dee, ha surgido interpretaciones diversas en relación con el significado, validez o autenticidad del lenguaje enoquiano. Algunos supuestos magos aseguran que ese es el lenguaje más antiguo del mundo, habiendo precedido a todos los demás lenguajes humanos. En algunos círculos se considera uno de los tipos de magia más poderosos y métodos para entrar en contacto con otras dimensiones. Sus detractores, sin embargo, señalan que la sintaxis del enoquiano se asemeja notablemente a la del inglés, la lengua nativa de Dee y Kelly. Entonces esto lo que puede dar a pensar es que simplemente fue una historia falsa inventada por Dee y Kelly. Entre estas semejanzas podemos citar la palabra lucifitias, que significa brillo, y que guarda conexión con Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz. Londo, la palabra enoquiana para reino, puede representar simplemente la conexión de Dee con su real protectora, la reina y la terra. Análisis informáticos también han demostrado una similitud gramatical con el inglés. Los textos del líder, Loaguet, muestran rasgos fonéticos que no aparecen en los lenguajes naturales. Estos rasgos se asocian a menudo con la glosolalia o don de lenguas. Esto quiere decir que probablemente todo esto sea una historia inventada por Edward Kelly y John Dick y el enoquiano se ha inventado por ellos totalmente, simplemente engañando a todo el mundo. Los ocultistas modernos consideran difícil reconstruir el sistema enoquiano, aunque se han realizado progresos estudiando los manuscritos originales, hallados en la biblioteca de Sir Hans Sloan. A partir de estos estudios, diversos grupos y autores han creado un efectivo sistema de magia, el lenguaje enoquiano. El lenguaje enoquiano fue recuperado y popularizado por ocultistas como los miembros de la hermética orden de la aurora dorada, Elseir Crowley, Israel Reber y Anton de Labey, fundador de la iglesia de Satán. Muchos satanistas han llegado a incluir claves enoquianas en sus rituales y algunos de ellos hasta han adoptado el lenguaje entero para su uso. El lenguaje enoquiano fue también estudiado por el ingeniero espacial Jake Parson, miembro de O-TO-O, Ordo Templi Orietis. En 1994 las letras enoquianas se utilizaron como glifos para activar una puerta dimensional en la película Stargate. Un año antes de que el programa Stargate de visión remota se hiciera público, otro aspecto de la magia enoquiana es el ajedrez enoquiano. Es al mismo tiempo un juego y una herramienta de adivinación procedente de los escritos originales de John Dee. Es un complejo sistema que requiere sólidos fundamentos en el estudio de la Kabbalah, Geomancia, Tarot, Alquimia y Astrología. Muchos de los objetivos utilizados por Dee y Kelly pueden completarse, contemplarse hoy en día en el British Museum en Londres, Inglaterra. Gracias por ver el video.